Yo les estoy grabando este video súper temprano, ahorita son las 9.22 de la mañana y es que ayer lo iba a grabar cuando regresé de nadar, pero la verdad es que estaba subiendo un video para el viernes y entonces así ya no pude hacerlo, ya no hubo manera de hacerlo. Yo le debí este video a Danisa Muñoz, que me lo pidió desde el martes creo, perdóname por la tardanza, pero no ve, ay ando corriendo todo el tiempo, ustedes no saben. Luego fíjense, tan así que me pinté una mano y la otra, no, no he tenido tiempo, pero la voy a terminar, hoy la termino. Junto con este video, que bueno, ahí les va, Danisa me estaba pidiendo que por favor le hiciera una consulta personalizada porque tiene una situación ahí, ella tiene a su amorcito corazón a distancia y le quiero hacer una sorpresa y me dijo que si le daba unas ideas, fíjate que estuve pensando varias ideas y la verdad es que encontré tres que me gustaron más, o sea yo le voy más atrás, entonces ahí te va, la primera idea, puede ser yo no sé, es que no sé si ustedes hagan videollamadas o sí exacto videollamadas o así, pero en dado caso de que no hagas videollamadas, podría ser una buena sorpresa que tú le hagas un video. Yo sé que quieras montar el típico video con las imágenes y frases y esas cosas, pero como asumo que están lejos y no tienen muchas fotos juntos y eso, yo sería más de la idea que te pares así como yo frente a un aparato que puedas grabar algo y le grabas un mensaje, nada mejor que un regalo cuando estás a distancia que sentir a la otra persona cerca. Entonces grábale un video, yo también tuve una temporada de un amor a distancia y me acuerdo mucho que para navidad yo le prometí que le iba a dar un súper regalo y el súper regalo era yo, bueno no yo sino, yo le mandé un video mío en donde le hablaba y le decía oye feliz navidad, espero que, entonces creo que eso te acerca mucho a la gente, te hace sentir parte de su vida y yo creo que es lo que ustedes necesitan ahora, ¿no? Entonces bueno, pues yo le voy por el video que tú grabes un mensajito para él y que se lo envíes si tienes alguna duda de cómo enviarlo o de, es que está muy pesado y no se lo puedo mandar por correo y eso este, hay muchas maneras de, o hay muchas páginas en donde tú puedes subir el video y te dan un link se lo mandas a él y él lo descarga y lo puede ver perfectamente sin ningún problema así que si tienes alguna duda pues mándame un inbox y yo te puedo ayudar con eso Ahora, la segunda opción es tú mándale un paquete o un regalo, yo diría la carta, ¿no? Digo, pero tal vez vas a decir es que está súper barato, ¿no? Bueno, no tanto pero sí está económico Si tú le quieres comprar algo, yo en alguna ocasión al de las pruebas que todas ya conocen creo le voy a llamar mi hombre de las pruebas, este, le hice una lata que le mandé por paquetería y entonces le puse como varias cositas que a él le gustaban por ejemplo, este, unos chocolates que eran sus favoritos o le puedes poner también si a él le gusta cierto equipo, una playera de ese equipo o una gorra de ese equipo o este, si le gusta cierto personaje, por ejemplo, Batman o así que toda la caja sea como con ese estilo de Batman o sea, como que algo que sea muy personalizado y un paquete para él que contenga cosas pequeñas y no tan caras pero que sepa que, como siempre lo he dicho que ese regalo es pensado para esa persona que tú te tomaste el tiempo de hacer las cosas creo que es lo que va a ser así como que la diferencia hasta la idea pasada, que no sé si la viste del rally de hacer como cositas en su recámara lo puedes hacer igual en la lata o sea, mete muchas cosas revueltas pero mételas en paquetitos, en cajitas, en bolsitas entonces lo que va a tener que hacer es vaciar la lata empezar a leer la carta y así de donde tú le explicas, ¿no? obviamente le vas a mezclar cosas cursis y le vas a poner al final ahora busca una bolsa color amarilla, ¿no? y entonces ya él va a buscar entre las cosas y va a sacar la bolsa entonces va a sacar lo que tiene adentro y por ejemplo, si son los chocolates así de, yo recuerdo que a ti te gustan oh sí, yo recuerdo que ya ves recuerdo que te gustan esos chocolates y no sé qué y ahora busca una cajita plateada, ¿no? y así, puedes hacerlo en chiquito digo, ¿por qué no? el chiste es que tú tengas como que una mecánica especial y bueno, pues esa es la segunda opción y la tercera opción que pensé es, esta ya es así como más macro y es más como yo porque soy bien exagerada pero es más complicada, obviamente si tú tienes algún conecte, algún conocido porque me hiciste el comentario de tu amiga, ¿no? de que tu amiga te sabía o él la contactó de alguna manera o algo así si tú tienes un amigo allá hay, bueno, no sé, se me hace como especial el hecho de que tú contactas con ese amigo igual le mandas dinero al amigo y le dices que te haga el favor y este, no sé, que le compre globos o sí, que compre globos y que los infla así con helio y todo y entonces que lo cite en un lugar o sea, que él no sepa que es su amigo, ¿no? que le diga, oye, este, nos vamos a entrar al lugar y pues que él vaya a la cita tal vez a un parque cerca de su casa o que baje de su casa o algo así y entonces que esté el amigo le dé los globos y tú estás al teléfono y entonces, este, pues ya le das la sorpresa, ¿no? o algo así o que aparte de los globos lleve un regalo o lleve algo más pero bueno, eso podría ser una más como experiencia que regalo en sí pero la verdad es que siento que es un bonito detalle y fíjate que se me acaba de ocurrir otro día en la mañana pero no sé si tú puedas pero a mí me gustaría, por ejemplo hacer como un álbum de fotos pero no de fotos de ustedes porque entiendo que no tienen muchas sino más bien el hecho de, por ejemplo que tú te tomes el tiempo de, si tú siempre vas a una cafetería y te sientas en tal mesa bueno, pues tómale una foto a la cafetería tómale una foto a la mesa en la que te sientas si vas al centro comercial y, este, y hay una tienda que tú digas ay, cuando él venga aquí quiero visitarla bueno, pues tómale una foto y así ve recolectando como cosas que sean de tu vida diaria y entonces imprima las fotos perfóralas en el lateral y haz como un cuadernillo y mándaselo así y, este y, pues son todos como son todos los lugares y todos los momentos que quieres compartir con él y que, pues, por la distancia no puedes y, entonces, ya, este igual y tú le explicas en una carta, ¿no? o sea, cuando yo sé que va a llegar un momento en el que tú y yo podamos vivir esto juntos ay, concurso y me estoy poniendo y me estoy emocionando pero, bueno esos son mis consejos espero que alguno te sirva que alguno se te haga fácil o que por lo menos te dé una idea inicial para que tú puedas seguir como que abriendo el panorama a las ideas me encanta esto del amor aunque yo no nací para amar nadie nació para mí ya porque Mayu me va a regañar porque ya, me va a regañar ok yo les mando millones de besos espero que te sirvan las ideas espero que a alguien más les sirva las ideas porque me gusta cuando les hago una video respuesta alguna y después otra chica me dice ay, es que a mí me gusta yo lo voy a hacer y muy bien háganlo sean felices amen mucho y ámense mucho ustedes porque ya saben cuando se aman se nota les mando besos y nos vemos en el próximo video bye 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 bye